El presidente municipal, Damas O. Pérez Órganes, entregó un recurso económico de 3.500 pesos a la estudiante de la preparatoria popular del río Santiago, Citlaly Cisneros Pérez, para los gastos de transporte, hospedaje y alimentación a la Ciudad de México, donde recibirá un trasplante de córnea por parte de una fundación altruista, debido a un parecimiento queratócono avanzado, por lo cual ha perdido la visibilidad en su ojo derecho y se le aplicará un tratamiento especializado conocido como crosslinking, para evitar un mayor daño en su ojo izquierdo. La joven Citlaly agradeció el apoyo económico y moral de la presidenta del DIF municipal, Rosita Pérez Vargas, y el presidente Damas O. Pérez, quien también le reiteró el total respaldo de su gobierno para que sea atendida por los especialistas en el Hospital Conde de Valencia, donde ya le realizaron los primeros estudios para evaluar su enfermedad. Me hablaron hace unos días que ya me querían el miércoles 30 allá en México porque me iban a hacer la pequeña cirugía, entonces pues el presidente municipal, Damas O. Pérez, me ayudó con los gastos para el transporte, para el hospedaje en la Ciudad de México. ¿Cuánto te están entregando los recursos hoy? 3 mil 500 pesos, 3 mil 500 pesos, sí, sí, me reiteró su apoyo, me dijo que para lo que quisiera que le hablara, para lo que necesitara, su apoyo, me lo reiteró. No, bueno, muchas gracias al señor presidente, de verdad, también le quiero dar las gracias al gobernador, al secretario de salud estatal, al doctor Michel Ortiz por haber estado ahí conmigo, por no haber hecho caso omiso de mi situación, pues me siento muy, este, ahora sí que satisfecha, contenta porque ya pues me voy a poder atender, nunca lo creí la verdad. De hecho, este, yo lo que hice primero fue pedir una cooperación a la sociedad, a los alumnos, a quien me quisiera apoyar y ya cuando me dicen, ya se enteró el gobernador, ya se enteró el secretario de salud estatal, ya se enteró el presidente municipal, dije, órale. A mí le quiero también dar las gracias a los periodistas, verdad, que se tomaron la molestia de hacerme una notita por ahí, que eso ayudó bastante. Destacó además la amplia difusión que dieron los medios de comunicación a su caso y a través de las publicaciones pudieron enterarse, tanto el presidente Dama Zúperes como el gobernador del estado Héctor Astudillo y el secretario de salud, Carlos de la Peña Pintos, quienes le han brindado el apoyo y han dado seguimiento a su situación. Le doy las gracias a los periodistas que se tomaron la molestia de hacer la nota, porque eso ayudó bastante y a todas las personas que me ayudaron, muchas gracias, comentó la joven. Cabe mencionar que Citlali, originaria de Santiago de la Unión, es una de las estudiantes sobresalientes de la preparatoria de Río Santiago y muestra de su dedicación al estudio es que antes de viajar a la Ciudad de México presentará un examen, por lo cual se prepara arduamente estudiando sus apuntes escolares.